¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Acquite Battle Simulator! ¡Vamos a continuar uno de vuestros mapas absolutamente espectaculares! ¡Oye, oye, que se ha roto otra vez! ¿Pero por qué esto se rompe siempre? ¡Oye, chusca! ¡Maldita! ¡No me dejan entrar a vuestras partidas, gente! Estábamos jugando un desafío de fortalezas creado por nuestro amigo y compañero Yonix. ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Míralo! Y nos pusimos el desafío de completarlo solo con... ¡Uy! ¡Oye! 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 ¡Pero! 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué está todo roto? Creo que esto... ¡Joder! ¡Nos pusimos el desafío de completarlo todo con animales, gente! Y nos faltaba solo la parte absolutamente imposible. Fortaleza de la dinastía. Dificultad difícil. Me tiré 40 minutos para completar esto. Si me llego a completar esto... ¡Dificultad muy difícil encima de esto! ¡Y esta es bonus de locura! Recordamos que teníamos que completar todas las fortalezas añadiendo los animales más sanguinarios asesinos. ¡Que por cierto! Me habéis dicho que usase los todopoderosos dinosaurios. A ver dónde están... ¡Aquí! ¡Mira! ¡Aquí puedo usarlo! ¡Vamos! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa si en el primer mapa hubiese añadido un dinosaurio zombie de estos! ¿Se lo puede con todo o no? Vamos a apoyarle con un ejército de velociraptores. A ver los dinosaurios si pueden ellos solos conquistar absolutamente toda una fortaleza de enemigos. ¡Venga, mi bicho zombie! ¡Ataca! ¡Ay, no, no! ¡Pero no te caigas, eh! ¡No te caigas! ¡No vale caerse! ¡No vale caerse por el precipicio! ¡Ay, empieza la sangre! ¡Empieza a vomitar! ¡A contaminar! ¡Mira, mira, mira cómo entra la sangre para adentro! ¡Y los velociraptores también! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Un poco! ¡Dobla un poco el cuello! ¡Dobla un poco el cuello! ¡Si te metes tienes mucho ganado! ¡A la gavira! ¡Empieza el vómito! ¡Aaah! ¡Están cayendo todos! ¡Están muriendo todos! ¡Cuidado! ¡Pero le están tirando dardos envenenados! ¡No puede ser! ¡Pero el vómito! ¡Sigue y sigue! ¡Pero aquí hay un maldito con una banderita! ¡Que los tiene a todos parados en plan! ¡No os acercáis a ese coco! ¡No os acercáis a ese bicho! ¡Aaah! ¡El bicho está ahí vomitando contra la esquina! ¡A ver si puedo controlarlo yo! ¡Oye, oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora, compañero! ¡Yo te dejo libre y tú ataca! ¡Vueca! ¡Tío! ¡¿Por qué no usamos esto en el primer episodio?! ¡Si es facilísimo con él! ¡Oh! ¡Menudo golpe ha metido y ha destruido! ¡Los ha matado prácticamente todos él solo con el vómito zombificador del dinosaurio mortal infectado! ¡Menudo espectáculo de la naturaleza! ¡Es de animales como bien, gente! ¡Cómo no lo usamos! ¡Si es que me cago! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Ahora ya tenemos ese bicho en la recámara, gente! ¡Vamos! ¡El último que hicimos! ¡Campamento medieval! ¡Bonus! ¡Dificultad media! ¡Vale! ¡Nos atacaban aquí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Que aquí también había los tíos estos del oeste! ¡Me costaron muchísimo! ¡Todos con pistolas! ¡Había que entrar ahí a lo loco! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero ni recordarlo! ¡Me tiré mucho rato! Y el último mapita que hicimos fue este! ¡Lo arrasamos con unos cuantos tigrecitos! ¡Pero a ver qué pasa! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Añado un toro! ¡Añado unos cuantos! ¡Uno, dos, tres tigres! ¡Y un toro aquí entre todos los samuráis! ¡Combinados con un par de velociraptores de refuerzo! ¡Venga al ataque! ¡Ay, Dios! ¡El samurái está siendo atropellado por el toro! ¡Antes de que la ametralladora se conecte! ¡El toro llega! ¡Bum! ¡Bum la rasa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahora todos a comernos a los arqueros estos! ¡Venga, mis tigres! ¡Venga, mi toro! ¡Vamos ahí! Este es el último mapa que hicimos. ¡No, no, no! ¡Lo han metido 700 flechas! ¡No puede ser! ¿Dónde están los tigres? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! Creo que vamos a morir. Pero bueno, lo completamos. ¡No! ¡El tigre se ha tirado! Lo completamos en el anterior episodio, gente. ¡Ve, ida a verlo! ¡No quiero más dolores de cabeza! Porque ya tengo suficiente con la versión ultra difícil. Vale. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué es esto? Fortaleza de la dinastía. ¡Ay! Hay que acabar con la facción japonesa. Aquí hay un montón de monos que se van a multiplicar. Cohetes que nos van a tirar. Jauchas gigantes que nos van a romper la vida. Y además, no tengo dinero para poner a mi dinosaurio como Odín. ¡Maravilloso! ¡Me caguin! ¿Yo qué iba a pensar sacarlo hoy? 7000 vale. Y tengo 6000 de límite. Nuestro compañero Yonix, que es el creador, es un tocanarices. Y encima los escorpiones. Estos aquí tampoco hacían mucho. No servían de mucho. Porque cuando creaban los pequeños clones, caían... ¡Hala, hala, hala! Mira, mira. Mira para lo que sirve el clon de escorpión. Para nada. Para tirarlos al vacío. Madre, de verdad. Ya está muerta la dama escorpión. No puede ser. Y encima hay ninjas. Ninjas también que nos van a tirar shurikens. Madre, ¿con qué animales podemos hacer esto, gente? ¡Ojo! Lo tengo. Tengo la solución. Tengo la solución. Uno, dos, tres, cuatro cuervos. Cuatro cuervos. Y ahora hay que llenar esto. Hay que llenar esto también, por ejemplo, de serpientes. Necesitamos animales que distraigan. ¿Dónde está la facción antigua? Aquí, el ofiuco, lanzador de serpientes. Tienen que ser animales. Animales que se muevan mucho. Que distraigan mucho los tiradores. Y que se hagan que se caigan todos. Los cuervos son animales maravillosos. Vamos, mi espantapájaros. Tú puedes. Tú puedes. A falta de dinosaurio gigante. Cuidado con la jaucha. Mis guerreros, piquicos. No puede ser. Venga. Disparad las serpientes, mis guerreros. Venga, venga. ¡Ay, no! Esto es lo malo. Los arqueros estos son unos tocanarices. Ay, la jaucha lanza una y otra vez. Pero ahora, mis cuervos de la muerte. Vamos, 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 mis cuervitos. Cuidado con el mono. ¡Cuidado! Me ha matado un cuervo. Me ha matado dos. Ese mono de las narices. Pero creo que se ha caído. No sé cómo. Sí, los cuervos le han pegado. No, era un clon. Maldita sea. Ahora, vale, pero está aquí muerto. Está aquí muerto, gente. Tranquilidad y calma. Tranquilidad y calma. Menos mal. Cuidado con la jaucha. ¡No! Cuidado con la jaucha. Mi lanzador. No puede ser mi lanzador. Venga, mis cuervos. Atacad, atacad, atacad. Muy bien, muy bien. Están viniendo por la retaguardia. ¡Eh! Ese cuervo. ¡Pero si vuelas! ¡Tú eres bobo, hombre! Se acabo de caer por el precipicio haciendo la curva. ¿Pero qué? ¿Eres un cuervo o un Ferrari, tío? ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Pica de la espalda! ¡Toma! Muy bien. Jaucha destruida. Jaucha destropada. Los cuervos. Venga, mi bandado de cuervos. Atacad. Atacad y destruirlos. Cuidado. No, 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 no. ¡Le ha dado un cohete! ¡Le ha dado un cohete! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdiditos! ¡No puede ser! Venga, mis cuervos. De algunos tienen que escapar. No puedo controlar a uno. Puedo controlar a uno para que vaya por la jaucha. Venga, venga. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tienes que comerte a esa! ¡Cuidado! ¡Vamos! Creo que ha fallado. Creo que va a fallar. Creo que va a fallar. ¡Échate para atrás! Solo queda un arquero. Arquero contra serpenteros. Venga, dispara. ¡Ya! ¡Toma! La serpiente le ha mordido todo el pecho. ¡Bien! Y los animales... Madre, cómo me... Cómo me iba a pasar esto de cerca. Los animales... Combinación letal de serpientes y cuervos... Ganan la batalla. Dios mío. Esto es muy difícil. ¿Quién viene? Fortaleza del legado. Dificultad muy, muy difícil. Dios mío. Vale, oye. La otra, gente. Estoy inspirado, ¿eh? La otra la he conseguido a la primera. No sé ni cómo. Vamos a probar con esta. ¡Tengo 9000! ¡Tengo 9000! ¡Podemos usar nuestro comodín definitivo! ¡Podemos usar el dinosaurio de la plaga! ¡Perfecto! Y ahora tengo 2000 para añadir algún animalito por aquí. Que por aquí también tengo animales. A ver, podemos usar titanboas. ¡Venga! El ejército de serpientes. El ejército de titanboas. Van a venir aquí ayudando a mi dinosaurio infectado. Y a ver si somos capaces. Cuidado, no deslicéis tanto titanboas. ¡Ay, cuidado! ¡Vale! La primera titanboa para el caballo. No, le han pegado. Le han pegado y le han matado. ¡Ay, cuidado! A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos lanzadores de dardos. Aquí tenemos pequeños hombrecitos. El mago. ¡Ay, taekwondistas! ¡Ay, un torno! ¡Puede ser! ¡Uah! Y un montón de boxeadores taekwondistas. Que vienen a pegarme de palos y patadas. ¡Cuidado, mis titanboas! Oye, pero ¿qué pasa con las serpientes? Pero, hola. Menudo puño le ha metido a esta, tío. ¡No! ¡Venga, mi dinosaurio! ¡No te caigas, por favor! ¡Vomítalos a todos! ¡Pero no vuelques! ¡Lo único que te pido es que no vuelques! ¡Mira los pobres boxeadores! ¡Supren ahí! ¡El ataque infeccioso del dinosaurio! ¡Engánchate con la colita! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! Esto va a ser muy difícil, ¿eh? ¡Madre! Es que en estos mapas, tío. Es que nadie se tiene en pie. Es que son todos unos lerdos. ¡Todos los boxeadores han venido a pegarle al dinosaurio! ¡No! ¡Mi dinosaurio infeccioso! ¡Es tu oportunidad de acabar con todos! ¡Maraca el Pegaso! ¡Vamos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Todos debajo! ¡Todos debajo! ¡Todos debajo! ¡El vómito infeccioso ataca! ¡Ay! ¡Todos caen! ¡Pero ahora no te puedes caer, amigo! ¿Dónde está mi Pegaso? ¡Ya se ha tirado! ¡Ya se ha tirado, tío! ¡Se ha tirado al vacío! ¡No puede ser! ¡Venga, que aguanta! ¡Venga, que aguanta! ¡Oye, ¿qué es esto? ¡Tiene una lanza extensible! ¡Espectacular! ¡Madre! ¡Pero se ha tirado, tío! ¡Es que es bobo! ¡Oye, pero resiste! ¡Ay, no! ¡Mi dinosaurio infeccioso! ¡Se ha caído de nuevo! ¡Ah! Y hemos levantado unos cuantos taekwondistas y boxeadores zombies que van a intentar la victoria y este se ha caído, ¿no? ¡Maldita sea el Pegaso! ¡Ay, Dios! ¡Estos también vienen aquí en plan zombie! ¡Hola, toma! ¡Venga, pégale un bocado! ¡Infeccionalo! ¡Infeccionalo! ¡No! ¡Esa palabra no existe! ¡No existe! ¡Pero venga! ¡Si creamos un ejército de zombies! ¡Nuestro dinosaurio aún ha hecho su monstruo! ¡Mira cómo reviven de entre los muertos! ¡Ay, Dios! ¡Oye, el dinosaurio! ¡El dinosaurio es el mayor comodín! ¡Oye, y todos estos por qué no reviven, tío! Podrían revivir todos, ¿no? ¡Tengundistas boxeadores! ¡No! ¡El mago! ¡Cuidado con el mago! ¡La magia! ¡La magia purifica! ¡La magia purifica! ¡La zombificación! Bueno, no los purifica, pero los destruye. ¡No puede ser! ¡Oye, si conquistamos a un mago! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, gente! ¡Espera! ¡Esto sí que puede contar como animal, eh! ¡Esto sí que puede contar como animal! ¡No es un animal en sí! ¡Pero puede ser que no sea muy útil! ¡Ay, Dios! ¡Esto se va a parar! ¡Se va a parar! ¡Son goblins! ¡Son goblins! ¡Esto es como un duende! ¡Lo podemos contar como animal, gente! ¡Cuidado! ¡Vamos a crear aquí un ejército gigante de goblins en los puentes! ¡Y aquí tenemos a un dragón y a un mago! ¡Transformador de enemigos en hombres lobo! ¡Eso nos va a dar mucha, mucha fuerza! Y a ver, cuidado, pero esto va fatal. ¡No, pero no me atropelles a todos los goblins y me los tires por el precipicio! ¡Oh, venga, goblins! ¡Atacad a este guerrero el primero! ¡Bolo! ¡Toma, lanza llamas, dragón! Oye, esto cuenta como animal, ¿no? Aunque va montado en un carro, es un dragón que es un vago. ¡No, pero no os caigáis, por favor, no os caigáis! ¡Lo único que os pide es eso! ¡No te caigas, dragón! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No os caigáis! ¿Por qué están todos los goblins tirados en el suelo y muertos? ¡Por qué? ¿Por qué ya no hay nadie, tío? ¿Dónde está mi mago? ¿Dónde está el mago del hombre lobo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, mis goblins! ¡Acabad con todos esos taekwondistas! ¡Pincharle con vuestras minilanzas! ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser complicado, va a ser muy difícil. Pero venga, poco a poco con vuestras lancitas, vuestros minipinchos. Podéis pegarles, podéis pincharles, podéis destruirles. ¡Ahí vienen los magos también! ¡Mucho cuidado! ¡Nuestro mago de hoy! ¿Este rayo láser? ¿Qué narices es esto? Debes crear un hombre lobo, compañero. Debes crear un hombre lobo, amigo. ¡No! Todos mi ejército de goblins han sido destruidos, tío. ¡Ojo! Ponemos fanáticos de los insectos. Estos también controlan a los animales. ¡Venga, mis fanáticos! Y, por supuesto, golems. Estos son golems de los bosques. También pueden contar como animales. ¡No miran los insectos! ¡Esto también son animales que me van a ayudar en mi batalla, en mi victoria! ¡Venga, mis bichos! ¡Atacad! Mira cómo intentan pegarle, como si fueran moscas. Intentan pegarle puñetazos. Se dan puñetazos y patadas entre ellos. ¿Qué ha pasado? Ya me han matado. ¡Pero qué ha pasado! ¡Oye, qué han hecho! Se han caído todos. Tan lerdos son, de verdad. Tan lerdos son. Sí, es que empiezan a bailar. Empiezan a bailar, son unos lerdos y se caen. Vale, se acabó, gente. Hay que tirar de comodín. Hay que tirar de comodín. Y ya está. Pillamos al dinosaurio. ¡No! Debe, debe, debes echar un poquito más. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Oye, pero qué ha pasado! Ha salido para atrás. Enchupa a ese mago. El bicho está muerto. Y ahora que te he muerto. Ahora es un zombi. ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! El faraón también cae. ¡Wah! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué narices acaban de ser eso? No puede ser. Solo faltan estos. Solo faltan estos. Y creo que tengo unos... Un zombi. Un zombi. Debo esquivar todos los tiros. Debo esquivar todos los tiros. Tengo un zombi. ¡Cuidado! ¡Esquiva las balas! ¡Vamos, mi zombi! ¡En mi pico! ¡No! Le han dado dos tiros en los huevillos. Ese lo han cargado, tío. No puede ser. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ahora sí que no escapará nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vamos! Hay que meter la cabeza aquí dentro. Hay que intentar colarse. Y ahora atacar a Tori. ¡A los magos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora simplemente hay que atacar a ese faraón. ¡Atácale, mi bicho! ¡Cuidado! ¡No! Pero si es que se buguea. Es que se buguea y hace unas cosas muy raras. ¡Y tú, lanzador de cuervos, ataca, por favor! ¡Ataca, Dios mío! Y aquí están los zombies. Intentando destruir al faraón. ¡Vamos, mis cuervitos! ¡Cuidado, que no te den! ¡No! ¡Ataca, cuervo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Me he cargado a dos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡A uno! ¡Vamos ahí! ¡Venga, mi cuervo! ¡Venga, mis zombies! ¡Perfecto! No sé cómo se han cargado al faraón, pero se ha caído. Yo creo que sí, se ha caído. ¡Eh! ¡Por fin lo completamos, tío! Esto está siendo ultra difícil. ¡Hola! Y ahora ya pasamos a la definitiva. ¡Madre mía, fortaleza legendaria! ¿Ya veis cómo tenía que hacer otro vídeo, gente? ¡Locura! Pone ahí con mayúsculas. Nuestro amigo Yonix. Dios mío, pero ahora lo bueno es que puedo añadir a todos los animales. Vamos a hacer la combinación definitiva. Todos los animales. Desde el primero al último atacarán. Aquí ponemos al espantamájaros. Aquí no tenemos animales, ¿no? El caballero, sí. No, no, el caballero no. Ese no es el que va al caballo. Ese ahora lo añadimos. Aquí tenemos al minotauro, lanzador de serpientes. Aquí sí que tenemos a nuestro guerrero montado en caballo. Aquí en los piratas no tenemos ninguno. Aquí contamos al cactus como animal. No, es una planta. Aquí tenemos a nuestro amigo el vampiro. Otro caballito montado. Esta vez es un vaquero. Venga, venga. Va a ver si con todos los animales unidos por la victoria pueden ganar, gente. Voy a intentar sacarlos a todos. Esta vez Yonix me da un montonazo de puntos. Aquí el carro de guerra. También tiene un caballito. Y aquí ya sacamos a nuestros velociraptores. Sacamos a el lanzador de serpientes. Sacamos al jinete de velociraptor. Sacamos a ver qué más animalitos tenemos por aquí. Piqui, 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 piqui. El hombre pollo, por supuesto. Vamos a sacar al señor de la guerra. Al centauro. Al mago rúnico que te transforma en hombre lobo. Eso cuenta como animal. La carretilla del dragón. Es un dragón vago. Ahí sentado. El pegaso. Venga, sácame. No. A uno solo. A uno solo. El dios. El duello este de los lobos. El guerrero de caballería. Aquí añadimos también un pollo de Troya. Que lo vamos a poner aquí el primero. Añadimos a Selketh. El escorpión. Añadimos, por supuesto, a nuestro dinosaurio zombificador. Y ya solo me quedan 3.000 puntos para añadir aquí en más. Yo creo que más o menos. Más o menos he añadido un montonazo de animales. Uf, me falta el dragón. Pero es que es demasiado caro, tío. El dragón ahora lo probamos al solo. El dragón no me cabe. A ver. Oh, y por supuesto, mis animales del reino animal. El pollito. Aquí lo ponemos. El deodón. Aquí lo añadimos. El ismilidón. Aquí lo añadimos. El... No, no tengo bastante. No tengo bastante para el toro. Bueno, da igual. Vamos al ataque a mi ejército de animales. Conquistarlos a todos. A ver a qué nos enfrentamos. Un ejército de samuráis. Madre mía. Aquí hay una super guerrera. Un ejército de taekwondistas. Boxeadores. Super boxeadores. Modificados. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dios mío. Dios mío. Ese creo que es de mi facción. Este creo que es de mi facción. Este creo que es de mi facción. La facción que me crea este y solo para mí. Hay soldados por aquí de élite. Cuidado. Empieza la guerra. El pollo ha explotado. Los animales empiezan a atacar. No vamos a ver absolutamente nada. Pero yo con ver al dinosaurio echar veneno. Yo con eso me conformo. Y creo que también teníamos en el equipo dos cronomantes. Y los demonios gigantes. Vamos, vamos. Cuidado que hay por aquí. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué está pasando. Pero muchos animales han caído. Mis lobos ya no están. Hay algo por aquí atacándonos. Vamos, lanzador de gallinas. Gallinas, atacad, por favor. Vamos. El pollo este se ha quedado también aquí enganchado. Ay, aquí hay un escorpión picándole a Thor en el culo. Mira, literal. Literal. Ahí está el pincho. Ahí está el pincho. Venga. Vamos, mis escorpiones. Vamos, mis lobos. Dios, la superguerrera le ha pegado una paliza al lobo que lo ha dejado tieso. Aquí está mi Pegaso. Solo un ala. Madre mía. Venga. No, no, no. Mi dinosaurio mutante. Tienes que atacar. Tienes que levantarte una vez más. Dios, es que esa de zombie, mirad. Vuelve a lanzarse contra los enemigos. Madre. El dinosaurio está rotísimo, gente. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo matan, lo matan, lo matan. ¿Qué pasa? El cronomante, amigo. Se transforma en super cronomante. Y lo han matado. No puede ser, tío. Oye, ¿y los superboxeadores dónde están? ¿Se han muerto? Ay, no. Aquí hay uno vivo. Madre, como hagamos a este de los nuestros, gente, entonces ya sí que ganamos. Otro intento. Venga. Ay, Dios mío. Es que esto es demasiado difícil. Es demasiado complicado. Oye, ¿y por qué se tiran aquí todos para atrás? ¿Qué es lo que nos ataca? Alguien nos ataca aquí y hace que todos los animales se caigan para atrás automáticamente. Hola, toma. No, no. Mira el superboxeador pegando. ¡Vamos, mi dinosaurio infeccioso! Se ha quedado ahí bien enganchado con el cuello. No le pueden pegar, pero él sigue tirando veneno. Toma, intenta pegar. El mamut ataca por detrás. Ha creado también un hombre lobo, nuestro mago. Y ahí está. Y un cronomante también que nos ayuda a ralentizar a los enemigos y parar el tiempo. Usted se ha quedado aquí enganchadísimo. Pero como es un zombie, no puede morir. Vuelve a la vida. Sigue echando porquería. Levanta de compañero. Vuelve a echar un vómito. Si echas un vómito, más ganamos. No queda nadie. Ay, Dios. Creo que este soy yo. Este soy yo. Este era de mi facción. El más poderoso. No puede ser. Vamos, deten el tiempo. Deten el tiempo, cronomante. Ataca. Ataca. Atata, 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 atata. También tengo un hombre lobo ahí que ha tirado. ¡Ay! El hombre lobo me ha tirado a mí. Ese creo que era mi personaje, ¿no, gente? Creo que sí. ¿Y quién queda? No queda nadie. No queda nadie. Ay, este está tirando un rayo láser. Ay. Hay alguien vivo. Creo que hemos ganado, gente. Creo que hemos ganado. Hay alguien por aquí enganchado. Hay alguien por aquí enganchado. ¡Sí! Aquí hay un boxeador que se ha hecho el muerto. Hay que destruirlo. Hay que ganarle. Hay que destrozarle. Mi pobre dinosaurio se ha quedado aquí enganchado. De lo gordo que es y ha sido el MVP. Gente, por favor. 800 millones de leds por esta criatura. Se lo merece. Y 800 millones de aplausos. ¡Viva el dinosaurio zombie MVP! ¡Es el mejor! Y venga, gente. Con todos los animales juntos y unidos por la victoria. ¡Completamos el mapita! Venga, destruyelo. Destruyelo. Cosa. Creo que se ha quedado bugueado el tío este. Creo que se ha quedado bugueado el tío este. Se ha quedado tan cagado de mío con el dinosaurio zombie que le ha dado un infarto. Y se ha quedado ahí y no se le puede matar. O sea que, no sé. Voy a intentar empujarlo de alguna manera. Creo que a alguien le han pegado tan fuerte porque se ha metido por el suelo, gente. Esto... ¡Ay, qué pena! Un fallo. Fallo tonto. ¡Fallo tonto! ¡Ay, Dios mío! Eso se seguía moviendo por ahí. ¡Dios santo! Pero bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os lo hayáis pasado bien. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Mil gracias a nuestro compañero y amigo Jonix por crear esta maravillosa aventura. Gracias de corazón, gente. Nunca me cansaré de agradeceros todas las aventuras y todo el entretenimiento que me habéis dado. Gracias, gracias y gracias de corazón. Y nada más. Nos vemos pronto en la siguiente. Como siempre, mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós, MVP, dinosaurio, zombie, vomitador. Eres el mejor amigo. ¡Aplausos por ti! Música Gracias por ver el video.